A tempranas horas de la mañana, un vehículo fue atravesado en plena vía nacional en el corregimiento de la Ermita, esto como rechazo al operativo que en ese momento adelantaban unidades del Ejército y la Policía Nacional para, al parecer, realizar la incautación de combustible. Los ánimos se caldearon y los gasolineros optaron por destruir la arteria vial por algunas horas. De otra parte, algunas vías permanecen obstruidas en la región en el marco del paro nacional que se adelanta desde hace varios días en el territorio colombiano. Según la Policía Nacional, de momento se registra normalidad en la región, con excepción del sector de la Ye de Astilleros. Debe destacarse que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ordenó despliegue de la Fuerza Pública para evitar bloqueo de las vías, pues grandes pérdidas económicas ha ocasionado el taponamiento de las arterias viales en el territorio nacional.